Hola, mi nombre es Fraylin López, tengo 21 años y estoy emocionado de representar a la República Dominicana en Gorsky-Leon 2024 en la habilidad de ciberseguridad. Desde los 16 años me ha gustado la informática. Después de graduarme de bachiller, decidí ingresar a InfoTest y así comenzó mi apasionante viaje en el mundo digital. Mi dedicación para proteger sistemas y datos me lleva a perfeccionar mis habilidades en este campo tan dinámico y desafiante. Estar en WorldSkill no solo representa una oportunidad de competir, sino también de ser parte de una familia y comunidad dedicada. Gracias a la formación recibida en el InfoTest, gané WorldSkill Chile y WorldSkill República Dominicana 2023. Reconozco que no sería la persona que soy hoy sin haber recibido la formación en InfoTest. Soy InfoTest, soy WorldSkill.